Oye, ¿qué tal estás, colega? Eh, chico, ¿podrías ayudarme a buscar una cosa? Mira a ver si encuentras algo bueno cerca, chico. ¿Tienes previsto morir hoy? ¿No? ¡Pues muévete! Albóndiga nos ha encontrado ayuda. Que sea rápido. Si se preparan para otro ataque, no podré contenerlos. Bingo. ¿Tienes previsto morir hoy? ¿No? ¡Pues muévete! Se suponía que los Minutemen debían protegernos. Gorby lo prometió. ¡Lo prometió! Lo prometí, lo prometí. No he podido cumplirlo. Lo siento, lo siento, lo siento. Mira a quién nos ha... ¡Tescucho! Visión,alo ¡Suscríbete! 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 ¿Has visto eso? ¡Lo sabía! Cuidémonos de que no quedan más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estaréis bien a partir de ahora? Sí, durante un tiempo. Al menos podremos ir a un lugar más... Escucha, cuando nos conocimos, preguntaste por los Minutemen. Si algo debes saber de nosotros es que ayudamos a nuestros amigos. Así que toma, por todo lo que has hecho. Gracias. ¿Qué sucederá ahora? Desde hace mucho, Mamá Murphy tiene visiones de un sitio llamado Sanctuary. Un viejo barrio que podríamos dejar como nuevo. ¿Por qué no nos acompañas? Me vendría bien tu ayuda. Vale, Garby. Me apunto. ¡Oh! Estupendo. Pero tu destino es complicado, ¿verdad? Lo he visto. El vacío en tu corazón. Por favor, dímelo. Necesito saberlo. Eres un hombre sin tiempo. Sin esperanza. Pero no todo está perdido. No. Siento la energía de tu hijo. Está vivo. ¿Mi hijo? ¿Dónde está Son? Ojalá lo supiera, criatura. De verdad. Pero no puedo ver a tu hijo. Solo siento su fuerza vital. Su energía está ahí fuera. Y no necesito la visión para saber dónde deberías empezar a buscar. La gran joya verde de la Commonwealth. Diamond City. El mayor asentamiento de la zona. ¿Qué hay en Diamond City? ¿Son está allí? Mira, criatura. Estoy cansada. Quizás si me traes unas drogas luego, la visión muestre una imagen más clara. No. Mamá Murphy, ya hemos hablado de eso. Esa mierda te matará. Calla, Preston. Todos morimos tarde o temprano. Necesitaremos la visión. Y nuestro nuevo amigo también la necesitará. Ahora en marcha. Sancho Arín nos espera. Vale, gente. ¿Te conoces? Debemos seguir adelante. ¿Quieres decir que apareció en sus visiones cuando estaba colocada hasta las brejas? No te preocupes. ¿Y quieres que enprendamos otra expedición sin sentido basada en un plan como Mamá Murphy lo vio? Difícilmente saldrá peor que Mamá Murphy. La ayuda que necesitas está en Diamond City. Bueno, Marcy. Sterges. Cuida esa servo armadura. Sería una pena que se oxidase. ¿Alguien? ¿Te encuentras bien? Pues entonces a Sancho Arín. ¿Quién eres? Espero que haga honor a su nombre. ¿Ha terminado? Venga, June. No es hora de irse. Ah. Vale. ¿Estás bien? No puedo creer que vayamos a Sancho Arín solo porque Mamá Murphy tuvo una visión. Seguro que Preston puede con todo lo que encontremos de camino a Sancho Arín. ¿Vienes con nosotros a Sancho Arín? Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vámonos! Yo iré adelante. No os disperséis. Te seguimos, jefe. Sigo sin poder creer que te cargases a esa cosa. Es la primera vez que veo a una de estas cosas de cerca. Me alegro de que esté muerta. Me alegro de que se vengan acá. Me alegro de que sea dufámon. Me alegro de que te acríe. Men inspiración a esa hoja. Sipie es una coincidence. ¡Braca! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Miguel Guido a caso a mamá Murphy desde el principio. Nos ha encontrado un buen sitio. Creo que podríamos instalarnos aquí y convertirlo en nuestro hogar. ¿Qué te parece? Sí, yo vivía aquí, antes de la guerra.. A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? ¿Tú… Viví aquí hace más de 200 años. Me... congelaron, o algo así, todo este tiempo. Me he despertado hace muy poco. Joder, igual que los viejos necrófagos. Dices que te congelaron. ¿Se salvó alguien más aparte de ti? Solo mi hijo. Alguien se lo llevó durante mi encierro. Todavía estoy buscándolo. Joder, lo siento. Espero que lo encuentres. Dime si te puedo ayudar de alguna manera. Bueno, me alegro de que estés aquí. Y espero que no te importe, pero quiero pedirte otro favor. Me han llegado noticias de un asentamiento que pide ayuda. Todavía esperan que haya Minutemen por ahí. La única posibilidad de reconstruir los Minutemen es mostrar a la gente que puede contar con nosotros cuando nos necesite. El problema es que estoy atado de pies y manos con esto. ¿Podrías ir a ayudar al asentamiento? Me encantaría ayudar. Fantástico. A los Minutemen les vendría bien más gente como tú. Por cierto, si tienes ganas de ayudar aquí, habla con Sterges. Seguro que estará encantado de recibir toda la ayuda posible. ¿Te apetece trabajar un poco? Me encantaría ayudar. Dime lo que necesitas. Bueno, para empezar, necesitaríamos camas de verdad. Llevamos demasiado tiempo durmiendo en el suelo. Asegúrate de que podamos dormir bajo un techo. Algunas de estas viejas casas todavía parecen lo bastante sólidas. Ahí hay un banco de trabajo que puedes usar. Dame una voz si necesitas algo. Oye. 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 Lo hechas. Lo hechas. Lo hechas. Pero no voy a partir de atrás. Hola de nuevo, señor. Espero que haya encontrado ayuda en Concord. Podría decirse que sí. He hecho nuevos amigos. Últimamente son más necesarios que nunca. Sé que no soy un señor a gallas, pero si es necesario, sería un honor recorrer la Commonwealth a su lado. Solo tiene que pedírmelo. Me gustaría cambiar unas cosas. Por supuesto. Gracias. 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 ¡ynthesis! Me gusta. Tener un sitio para dormir les levantará el ánimo a todos. Necesitamos una fuente de agua potable de confianza. No sé bien a qué te refieres Pues a un pozo Así no tenemos que seguir bebiendo el agua del río Que no es nada saludable Eh, Sterges Ya me siento mejor sabiendo que tenemos suministro de agua potable Espero que no te importe si te pido más ayuda Pero nos estamos quedando sin comida Si queremos instalarnos aquí, necesitaremos preparar varios cultivos No sé bien a qué te refieres Multipapas, multifruta, maíz, cualquier cosa que crezca Cambiemos cosas Tú solo busca un buen terreno y planta lo que tengas Cualquier cosa fresca será un gran cambio para nosotros No sé bien a qué te refieres No sé bien a qué te refieres Mamá Murphy ¿Podemos hablar? Sé lo que me vas a preguntar Recuerda asignar el cuidado de los cultivos a alguien Si queremos cosechar algo, habrá que atendernos bien Pero tienes la visión ¿Algo podrás hacer? No sé, me llego a los muertos Hasta la visión tiene sus límites Lo siento ¡Gracias! Me temo que ya no soy de brancas Solo quiero cambiar unas cosas Algunos días son más duros Solo quiero cambiar unas cosas Solo quería cambiar unas cosas Por favor, necesito estar... Solo quiero cambiar unas cosas ¡Eh! He vivido en poblachos peores que este Parece estar creciendo bien Debo poner a alguien a cargo de esto Debo poner a alguien a cargo de esto Era toda una aventurera cuando eran más joven Ahora estoy vieja Y justo cuando crees que al salvo no lo estás Espero que esos saqueadores paguen por ello Me gustaría cambiar unas cosas Necesito cambiar algunas cosas contigo Me recuerdas a un joven que conocí Nunca buscaba problemas Pero siempre los encontraba scnt sotto-alte Mira hacia atrás No lucharón No lucharón Porque Leける Del Tu Juan El Es